Para mi público que me sigue en mi canal de Ross's Kitchen Recipes, aquí les traigo una receta muy fácil de hacer. Es para acompañar los huevos en el desayuno. Aquí tengo unos jitomates que voy a poner a cocer en muy poquitita agua porque al jitomate le sale mucha agua. Con un chile jalapeño y un pedacito de cebolla. Y también le voy a poner un ajo. Ahorita lo voy a pelar para ponerlo. Y ya verá que salsa tan sabrosa es para acompañar los huevos en el desayuno. Estrellados o como a usted le gusten. Bueno, aquí ya voy a moler mi salsa que es especialmente para los blanquillos. Aquí están ya los jitomates cocidos con su chile. De un chile verde jalapeño, un ajo y un pedazo de cebolla. Ahorita lo voy a moler. Y este sin sal porque va a llevar cubito de pollo. Bueno, aquí ya en poquito de aceitito estoy friando mi salsa. Este... Y le voy a poner una cucharita de consomé de polvo en vez de sal. Aquí está. Para que se sazone. Y viera que rica es esta salsa cuando guisamos los blanquillos en el desayuno. Ya sea que se lo ponga encima de los huevos o abajo de los blanquillos. Y encima los huevos estrelladitos o como le gusten a usted. Muy sabrosa que sabe esta salsa. Y es tan fácil de hacer que pues no dura uno mucho haciéndola. Nada más cocer todo lo que lleva. Y freírla en una cucharadita de aceite. Y esperar a que hirva con el consomé en vez de sal. Y bueno, este... Mañana les presentaré en el desayuno esta salsa. Que se mira tan rica y sabe tan buena. Con sus huevitos en la mañana. Sabrosísimo. Bueno, este... Luego les presentaré el plato final. Y bueno, este... Lo miraremos hasta mañana en la mañana. Porque ahorita pues ya no se antoja mis blanquillos. Ya es tardecito. Bueno, adiós. Aquí voy a hacer un sabroso desayuno muy rápido. Para los que me siguen en mi canal de Ross's Kitchen Recipes. Es algo muy sencillo. Voy a guisar unos blanquillos en torta. Que así es como le gustan a mi esposo. Aquí tengo dos huevos. Y le puse ya su salecita y su rebanaditas de cebolla. Y ahorita los voy a batir. Para hacerle su torta de huevo. Y lo vamos a acompañar con unos frijolitos. Yo voy a hacerlos de diferente manera. También así me gustan a mí. Pero ahora los voy a hacer de otro modo. Y voy a ver qué sabroso va a quedar este blanquillo. Es algo muy sencillo y muy rápido de hacer. Ahorita este... Le muestro cómo queda. Aquí ya se está haciendo la torta de huevo. Miren. Este... Sabe bien sabrosa. Este... Si nunca ha probado así estos blanquillos. Hágalos. Y voy a ver qué le va a gustar. Miren qué rico. Y sale muy rápido porque como se extiende pronto se coce. Lo puede dejar así tiernito. Lo puede dejar más doradito como a usted le guste. A él le gusta más doradito así como está ahorita. Y ya ahorita se lo voy a sacar. Para que no se le queme. Los míos los voy a hacer así y nada más este... No van a ser estrellados porque no me gusta que quede tan cruda la yema. Nada más un poquitito. Ahorita ya los voy a voltear por el otro lado. Ya los acabo de voltear. Me gusta hacerle así para que se coza un poco más la... La yema. Al tiempo de que lo voy a voltear otra vez por acá. Así ya lo dejo con la yema un poquitito crudita, tantito. Y ya le apago. Aquí tengo ya mi desayuno con esa salsa que hice especialmente para los huevos. Aquí me hice dos huevos estrellados. Bañados en esa salsa. Mire que rica. Hágala. Está bien sabrosa. Especialmente para los huevos. Sabrosísima que está. De mi cocina a su casa. Y nos miraremos en el siguiente video. Hágala. Le va a gustar. Adiós.